El miedo es simplemente porque no estás viviendo con la vida, estás viviendo en tu mente. Tu miedo es siempre sobre lo que va a pasar después. Eso quiere decir que tu miedo es sobre lo que no existe. Si tu miedo es sobre lo inexistente, tu miedo es 100% imaginario. Si estás sufriendo lo no existencial, llamamos a eso locura. Así que las personas de pronto están en niveles de locura socialmente aceptados, pero si tienes miedo o si estás sufriendo por algo que no existe, equivale a locura, ¿no es así? La gente siempre está sufriendo o lo que pasó ayer o lo que pueda ocurrir mañana. Así que tu sufrimiento es siempre sobre aquello que no existe, simplemente porque no estás basado en la realidad. Siempre estás basado en tu mente. La mente es, una parte es memoria, otra parte es imaginación. Ambos son de una manera imaginación, porque ambos no existen ahora mismo. Estás perdido en tu imaginación. Esa es la base de tu miedo. Si estuvieras basado en la realidad, no habría miedo. No habría miedo. Estás perdido en tu mente.